Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, yo soy Gabriela Sandoval y este es el segundo de tres videos donde estamos estudiando transferencia de calor por convección. En este video vamos a hablar sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección y los números adimensionales que nos permiten calcularlo. Primero, el fenómeno de convección es complejo, como les había mencionado, pues la cantidad de calor transmitida dependerá de varios factores, entre ellos la naturaleza del fluido, el estado del fluido, que esto incluye densidad, viscosidad, calor específico y conductividad térmica, la velocidad del fluido, ya sea en régimen laminar o turbulento, entonces ahí en realidad es como la velocidad de flujo, efecto del intercambio, si es una evaporación, una condensación o una formación de película, forma del sólido, que cierto, ustedes saben que la convección se da porque tienen una superficie de un sólido que está a una cierta temperatura y que está en contacto con un fluido y entonces hay una disipación de calor hacia el fluido, entonces también depende de la forma del sólido, si es una pared plana o curva, si está de manera vertical o horizontal, de la naturaleza de esta superficie del sólido, ya sea rugosa o lisa, y de la conductividad del sólido, que sea un buen o un mal conductor. Para calcular el valor de h, se puede proceder de forma teórica o experimental. En esta última forma, los resultados se deberán aplicar solamente a casos análogos a las experiencias realizadas. En los estudios sobre convección, es práctica común quitar las dimensiones a las ecuaciones que rigen y combinar las variables, las cuales se agrupan en números adimensionales, con el fin de reducir el número de variables totales. En forma teórica, uno de los métodos que permite relacionar los factores que intervienen en la convección es el análisis dimensional, que probablemente ustedes han visto en otros cursos, también llamados modelos de similitud. Lo que a nosotros nos interesa con respecto al análisis dimensional, es que este sea llevado a cabo y tenemos algunos números adimensionales, producto de este análisis dimensional, que nos ayudan a analizar la convección y a determinar este coeficiente de transferencia de calor por convección. Y entonces, aquí tenemos cuatro números adimensionales, siendo el primero de ellos el número de Nusser, que es el número de transferencia de calor por convección, que relaciona la transferencia por convección con la transferencia por conducción. Y este número sería el coeficiente de convección por una longitud característica dividida en la conductividad térmica. Otro número es el número de Prantl, que relaciona la difusividad de la cantidad de movimiento con la difusividad de calor y esta de alguna forma relaciona el espesor de las capas límites de velocidad con la térmica. El número de Reynos, por otro lado, relaciona las fuerzas de inercia versus las fuerzas viscosas y en el fondo identifica cuál de estas fuerzas podría ser gobernante dentro del proceso y a altos números de Reynos, por ejemplo, vamos a tener que tenemos flujos turbulentos donde las fuerzas de inercia son mucho mayores que las fuerzas viscosas dentro del fluido. Y por último, tenemos el número de Grashkopf, que relaciona las fuerzas de flotación con las fuerzas viscosas nuevamente. Bien, veamos cómo se define cada uno de estos números. El número de Nusser se concibió como el coeficiente adimensional de transferencia de calor por convección, donde H, nuevamente, como les había mencionado, es el coeficiente de transferencia de calor por convección K es la conductividad térmica y LC es una longitud característica. Considere una capa de fluido de espesor L, que esta es la distancia, de alguna forma, entre dos paredes que tienen una cierta temperatura. La transferencia de calor a través de la capa de fluido que está acá será por convección cuando esta última tenga algún movimiento y por conducción cuando esté inmóvil. El número de Nusser, entonces, representa el mejoramiento de la transferencia de calor a través de una capa de fluido como resultado de esta convección en relación con la conducción a través de la misma capa. Entonces, nosotros sabemos que, como les he mencionado antes, que la conducción es el caso límite de transferencia de calor para cuando no hay movimiento de esta masa de fluido. Y aquí, entonces, le agregamos que, al haber un movimiento de fluido, mejora la transferencia de calor y, entonces, la transferencia de calor por convección va a tener una mayor magnitud que si se tratara de una transferencia de calor por convección dadas estas mismas condiciones de las diferencias de temperatura entre las paredes. El número de Nusser va a ser igual a 1 para una capa de fluido que representa transferencia de calor a través de esta por conducción pura. La importancia de este número de Nusser es que, encontrando algunas correlaciones que nos permitan calcular el número de Nusser basándonos en algún sistema en particular, nosotros vamos a poder despejar, conociendo esta longitud característica y en la conductividad térmica, el valor del coeficiente de transferencia de calor. Entonces, para este número de Nusser es que vamos a buscar correlaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, hablemos del número de Prantl. Ludwig Prantl introdujo el concepto de capa límite en 1904 y este número de Prantl, entonces, describe el espesor relativo de las capas límites de velocidad y térmica. Aquí vamos a tener primero una difusividad molecular de cantidad de movimiento, es decir, esta es la capa límite de velocidad y difusividad molecular del calor, que sería esta capa límite térmica. Para gases, el número de Prantl es aproximadamente 1 y entonces, tanto la cantidad de movimiento como el calor se disipan a través del fluido más o menos a la misma velocidad. Para metales líquidos, el Prantl es mucho menor que 1 y entonces la capa límite térmica es mucho más gruesa y para aceite, el número de Prantl es mucho mayor que 1, entonces la capa límite térmica es mucho más delgada. ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, que la transferencia de calor es mayor en metales líquidos donde el número de Prantl es mucho menor que 1 y estos son números con un alto valor de conductividad térmica y por lo tanto son líquidos que podrían ser pensados para su utilización en intercambiadores de calor donde lo que queremos es mejorar la transferencia de calor. Por otro lado, tenemos el número de Reynolds y en la década de 1880, Osborne Reynolds descubrió que el régimen de flujo depende principalmente de la razón de las fuerzas de inercia a las fuerzas viscosas en el fluido, en convección forzada. Y entonces relacionó las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas y obtuvo esta relación ρ, que es la densidad del fluido, por B, que es una velocidad de corriente superior equivalente a la velocidad de la corriente libre para una placa plana, por lo general para nosotros es la velocidad del fluido, el LC es una longitud característica y ν es igual a μ partido en ρ, que es la viscosidad cinemática del fluido. Para números de Reynolds grandes, las fuerzas de inercia que son proporcionales a la densidad y a la velocidad del fluido son grandes en relación con las fuerzas viscosas, por lo que estas últimas no pueden impedir fluctuaciones aleatorias y rápidas del fluido. Entonces nosotros aquí vemos, cierto, un flujo turbulento. Ya aquí, esto es importante destacar que existen fluctuaciones aleatorias y rápidas del fluido. Para reinos más pequeños a moderados, las fuerzas viscosas son suficientemente grandes como para suprimir estas fluctuaciones y mantener alineado este fluido. Y nosotros sabemos que mientras menor movimiento haya en el fluido, cierto, recordemos cómo se define el número de Nusselt, mientras menor sea el movimiento del fluido, menor es la convección y por lo tanto menor es la transferencia de calor. Por lo tanto, de alguna forma nosotros vamos a querer tener números de Reynolds grandes, aunque eso va a estar relacionado con una mayor potencia de bombeo necesaria para romper estas fuerzas de roce que se presentan entre la tubería y el fluido. Finalmente, tenemos el número de Grashoff que relaciona las fuerzas de empuje y las fuerzas viscosas que actúan sobre el fluido y entonces el Grashoff se define como G, que es la aceleración de gravedad, por beta, que es el coeficiente de expansión volumétrica que vimos al inicio del curso, por la resta de T, la temperatura de superficie en menos, la temperatura en el seno del fluido, por una longitud característica LC al cubo y nu, que es la viscosidad cinemática del fluido. Aquí la longitud característica, no lo mencioné hace un rato, pero si hablamos de una tubería, la longitud característica sería el diámetro. El número de Grashoff es el análogo al número de Reynolds para convección natural. Si nosotros estamos hablando de convección natural, entonces vamos a hablar del número de Grashoff y cuando estamos hablando de convección forzada, vamos a hablar del número de Reynolds. Este número es proporcional al criterio principal es la determinación si el flujo del fluido es laminar o turbulento para convección natural y dependiendo entonces de la geometría del sistema, vamos a tener que el número de Grashoff va a tener un cierto límite o va a tener un valor crítico, cierto, para definir que se trata de un fluido laminar o turbulento. La importancia relativa de cada modo de transferencia de calor, sea convección natural o forzada, se determina con el valor de coeficiente Grashoff partido en el Reynolds al cuadrado. Si Grashoff partido en el Reynolds al cuadrado es mucho menor que 1, los efectos de convección natural son despreciables y entonces estamos hablando netamente de convección forzada. Por otro lado, si Grashoff partido en el número de Reynolds al cuadrado es mucho mayor que 1, la convección libre domine, los efectos de convección forzada son despreciables. Ahora, si el Grashoff partido en el Reynolds es similar a 1, entonces ambos efectos son significativos. Y vamos a tener entonces, pensando en este coeficiente de convección de calor H, que en gases, considerando una convección natural, este H va a ser función del Nusselt y del Grashoff, mientras que en una convección forzada, este va a ser función del Nusselt y del Reynolds. Ahora, en líquidos, además del Grashoff o del Reynolds, incluimos el número de Prantl, que recuerden que relacionaba el espesor de la capa límite térmica con la de velocidad. Y bien, con eso quedamos en este video. Era lo que les quería presentar sobre la definición de estos números adimensionales que nosotros necesitamos utilizar para definir el coeficiente de transferencia de calor H. Nosotros vamos a querer buscar una correlación para el número de Nusselt en función de la geometría del sistema, por ejemplo, y con ese número de Nusselt, considerando que es igual a H por una longitud característica partido en K, vamos a poder despejar el valor de este H. ¿Sí? Sabiendo el valor de Nusselt, vamos a despejar el H conociendo la longitud característica y la conductividad térmica. Esto era lo que tenía preparado para este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chicos.